Bienvenidos a Rectoría Avanza Televisión, un programa realizado con el fin de dar a conocer los avances de la Universidad de Pamplona a través de la gestión del rector Dr. Ivaldo Torres Chávez y su equipo directivo. El día de hoy desde la sede principal de la Universidad de Pamplona en la ciudad de Pamplona, les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa informativo de Rectoría Avanza. A continuación les contaremos las noticias más importantes de nuestra institución. La Universidad de Pamplona a través de la Oficina de Gestión del Talento Humano lleva a cabo la primera jornada de realización de pruebas de COVID-19 para el personal de la institución. El día de hoy realizamos una jornada de tamizaje para detección temprana de COVID-19 desde la Oficina de Gestión del Talento Humano, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas jornadas de tamizaje hacen parte de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica para COVID-19, el cual tiene como objetivo principal la detección temprana de casos positivos en nuestra comunidad universitaria. El día de hoy contamos con una muy buena participación por parte del personal administrativo, docente, personal de apoyo de servicios generales y de vigilancia. Con esto pues buscamos poder detectar casos en nuestra comunidad universitaria y así mitigar la propagación del virus COVID-19. El Comité de Asignación de Puntaje de la Universidad de Pamplona trabaja en la proyección de puntaje que será asignado para los nuevos docentes que se vincularán a la institución en el segundo semestre académico. Una vez culminado el proceso del concurso docente en el cual 79 nuestros participantes serán vinculados como docentes de tiempo completo y medio tiempo a la Universidad de Pamplona, el Comité de Asignación de Puntaje liderado y presidido por el vicerector académico ha venido trabajando en los últimos días en la proyección y cálculo de los puntos que cada uno de nuestros docentes recibirán a partir de incorporarse a nuestra Universidad de Pamplona. El Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación de registro calificado para el programa de enfermería. Nos encontramos muy contentos teniendo en cuenta que recibimos de parte del Ministerio de Educación Nacional la resolución que renueva por siete años más el registro calificado de nuestro programa de enfermería. Este programa está escrito a la Facultad de Salud de nuestra Universidad de Pamplona y con esta renovación de registro calificado pues nos permite continuar la oferta de este programa académico por siete años más. Es importante destacar que nuestro programa cuenta con condiciones de calidad excelentes para continuar impactando nuestra región y el país a través de la academia, la investigación y la extensión. Es importante destacar que durante la visita de pares el programa fue felicitado por los mismos en relación al gran impacto de extensión que tiene no solamente en la ciudad de Pamplona sino en Cúcuta y en Villa del Rosario. Esta labor fue visualizada por los pares académicos y fue exaltada por los mismos ya que nuestros enfermeros y enfermeras en formación impactan de una manera muy positiva nuestras regiones. También es importante destacar no solo los escenarios de práctica sino todo lo que nuestros estudiantes y docentes hacen allí en preparación de los mismos para luego poder ejercer con grandes calidades en los territorios donde cada uno de ellos va a trabajar después de su graduación. De esta manera felicitamos a nuestro programa de enfermería y los instamos a continuar trabajando con calidad para buscar la acreditación de alta calidad de este programa académico ya que cuenta con las condiciones necesarias en relación a este proceso. Directivos de la Universidad de Pamplona sostuvieron reunión con representantes del ICTEX quienes presentaron a la institución los programas de internacionalización y beneficios que tienen para los miembros de la universidad. En el marco de la feria de servicios del ICTEX estamos promoviendo todos los procesos de cooperación en cabeza del doctor Manuel Acevedo, presidente del ICTEX, estamos impulsando nuestro portafolio de servicios a todas las regiones del país teniendo en cuenta el desarrollo desde la dinámica de las perspectivas de cooperación estamos articulando y aunando esfuerzos para apoyar a las diferentes universidades de región especialmente en el departamento del norte de Santander generando espacios que permitan la movilidad tanto de estudiantes como de docentes e investigadores dentro del país, dentro de la región y por supuesto fuera del país teniendo en cuenta los actuales momentos en las circunstancias de que debemos fortalecer la cooperación internacional. Desde ICTEX estamos generando espacios que permitan precisamente aunar esfuerzos para fortalecer la internacionalización de las regiones y por supuesto apoyar los procesos que adelantan las universidades en temas de investigación en temas de movilidad de estudiantes, en la realización de pasantías profesionales de pasantías de estudiantes e intercambios con diferentes universidades y por supuesto un saludo especial del presidente Manuel Acevedo Janamillo de su presidente de ICTEX, que él ha querido colocar todo el portafolio de servicios de ICTEX al servicio de la comunidad de las regiones. Hoy queremos agradecer la hospitalidad, la generosidad de la Universidad de Pamplona en cabeza nuevamente como lo menciono de su rector encargado el doctor Oscar Gualdón que nos ha abierto las puertas para que nosotros tengamos un diálogo que nos permita dar a conocer la importancia que debe tener la cooperación internacional en las regiones, específicamente en proyectos que coloquen a la universidad como una universidad de destino interesante, de destino académico para los estudiantes extranjeros, para que desde la universidad se pueda promover el fortalecimiento de una segunda lengua, que sus docentes puedan participar también en los procesos de movilidad a través del programa de expertos internacionales donde generamos hoy día una movilidad no solamente entrante sino saliente. Hoy queremos simplemente agradecer a la Universidad de Pamplona por haber abierto las puertas a ICTEX. Gracias. La Universidad de Pamplona en unión con la Alianza Bio Cuenca, la Escuela de Administración y Negocios y la Cámara de Comercio de Pamplona se reunieron con el propósito de dar inicio al proyecto de apoyo a emprendimiento rural Mi Páramo Emprende. Bueno, hoy estamos acompañando desde la Universidad de Pamplona y desde la Vicerrectoría de Investigaciones un nuevo proceso que lleva a uno de nuestros socios, la Fundación Alianza Bio Cuenca, el Fondo de Agua de Norte de Santander, en materia de apoyar emprendimientos rurales para darle, digamos, nuevas posibilidades de negocio a nuestros agricultores y agricultores del Departamento Norte de Santander. Este proyecto lo está apoyando la Universidad de Pamplona desde la Vicerrectoría de Investigaciones y lo está ejecutando la Fundación Alianza Bio Cuenca con apoyo de la Universidad EAN. Quiero darle un agradecimiento en la mañana de hoy a nuestros aliados, a la Universidad de Pamplona, a la Universidad EAN, a la Cámara de Comercio de Pamplona y a la Cámara de Comercio de Cúcuta por permitirnos trabajar por nuestras comunidades en pro de los emprendimientos rurales y esos emprendimientos que realmente aportan a la seguridad hídrica de Cúcuta y de Bucaramanga. Hoy estamos dando un paso muy importante en términos de evolución de lo que es la conservación de nuestros ecosistemas y hoy, con el apoyo de la cooperación internacional y de las empresas privadas, es realidad que nuestros emprendimientos van a trabajar por mejor salud del suelo y por hacer acciones sostenibles. Hemos culminado la emisión del día de hoy. Recuerden que la información oficial de la Universidad de Pamplona se difundirá a través de los canales institucionales, página web, redes sociales, correo electrónico, Radio Universidad de Pamplona y Radio San José de Cúcuta. Hasta luego.